Y en más noticias del Centro del Valle, en San Pedro, continúan en la inversión al arte y la cultura en esta oportunidad con la donación de instrumentos para la orquesta de este municipio. En el municipio de San Pedro se hizo la entrega a la Orquesta Sinfónica Instrumentos de Viento que fortalecerán los procesos educativos que se llevan a cabo en este municipio, beneficiando a los niños y jóvenes músicos de San Pedro. Vamos a entregar los instrumentos musicales que les compramos con recursos del municipio para nuestra Orquesta Sinfónica. Aquí están, los vamos a entregar. Creo que el maestro Bernardo por ahí lo vi ensayando y me mandaron un WhatsApp. Los ensayó, son instrumentos de muy buena marca, de muy buena calidad y es una demostración de que queremos impulsar nuestra Orquesta Sinfónica. Muy pocas veces tenemos la fortuna de tener al alcalde al pie de un proceso cultural. Eso no se da muy común, créanme. Para mí es muy emocionante, alcalde, que usted esté aquí con nosotros porque digamos que comprar los instrumentos, como lo decía el señor alcalde, pues es un recurso. Un recurso económico que de buena fe se puede conseguir o no, pero que el alcalde venga y los entregue y que además nos diga que este proyecto es un hijo de esta administración municipal. A mí me emociona mucho, alcalde, y creo que tenemos que aprovechar estas cosas, no sean sino en San Pedro, que hayan músicos, porque este grupo de estudiantes no llevan tres meses. Aparte de eso, en diciembre hubo, pues obviamente por vacaciones, un momento de receso, entonces poder tener esta orquesta ya sonando, eso no sucede sino aquí en San Pedro. Junto a los instrumentos se entregó camiobusos a cada uno de los integrantes que lo identifican como miembro activo de la reciente conformada Orquesta Sinfónica de San Pedro. Los jóvenes y habitantes de este municipio reconocen el avance de los estudiantes en tan poco tiempo en este grupo musical. Realmente para nosotros es una gran alegría, creo que hacíamos mucho tiempo, ya hemos hecho parte como de algo un poco más pequeño, de algunos procesos culturales, pero un poco más reducidos. Creo que era necesario ver algo así. En San Pedro se refleja demasiado talento musical y es un poco inexplicable que en tres meses nosotros estemos teniendo un repertorio un poco amplio para hacer apenas tres meses que llevamos tocando nuestros instrumentos. Son instrumentos de mejores calidad, nos va a hacer que nuestras canciones suenen mejor, que nuestros artistas puedan ir avanzando en este caminar. Es una alegría muy grande tener ese apoyo del alcalde y tener ese apoyo de Gustavo, de toda su familia apoyando esta sinfónica. Nunca hemos visto lo que nos ha gustado anteriormente, nunca hemos visto un apoyo tan grande que hemos tenido ahora. Nosotros venimos desde Los Chancos a estos ensayos, a esta sinfónica, para salir adelante con los niños. El alcalde de San Pedro en el Apto también anunció futuras entregas de más instrumentos para este semillero cultural que se gesta desde San Pedro. Que este próximo trimestre vamos a iniciar un proceso de contratación de más instrumentos para nuestra orquesta sinfónica. Vamos a comprar más instrumentos porque queremos darle todo un impulso a este proyecto de la orquesta sinfónica. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.